Buenas, bienvenidos a otro video de Fuerza Natural Pan, hoy volvemos a filmar en casa, en la cocina, porque vamos a hacer un pan. Esta vez vamos a darle la oportunidad al pan de larga fermentación, vamos a ver qué características tiene que tener nuestra masa para permitirnos fermentarla durante más de 24 horas, estamos hablando de 36 o 48 horas, y luego vamos a hacer el proceso desde cero, vamos a meter manos en la masa, vamos a terminar horneando nuestro pan dentro de un día y medio, dos días, y vamos a ver qué tal sale. Espero que les interese el vídeo y bueno, ahí vamos. Bueno, y qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un pan de larga fermentación? Bien, primero la masa madre, como siempre tiene que ser una masa madre que esté bien alimentada, que esté en su pico de actividad, que esté pronta para ser usada para fermentar un pan, y luego tenemos la cantidad de esa masa madre que vamos a utilizar en nuestra masa. Por lo general, se suele usar un 20% de masa madre, pero en este caso, como nosotros queremos que la fermentación vaya más lento, vamos a ponerle solo un 10% de masa madre. Piensen ustedes que cuanto más masa madre ponemos en nuestra masa de pan, más rápido se va a fermentar, más rápido esa colonia de bacterias y levaduras va a colonizar la masa de pan. Entonces, como nosotros queremos que nos dé tiempo para que ese proceso suceda lentamente, vamos a reducir a la mitad la cantidad de masa madre. Con respecto a las harinas, vamos a tratar de minimizar la cantidad de harina integral que coloquemos en nuestra masa. En este caso vamos a usar un 25% de harina integral. ¿Por qué? Porque la harina integral tiene muchos nutrientes, tiene salvado, y en el salvado tenemos levaduras y posiblemente algunas bacterias. Entonces, no queremos agregar más actividad microbiana a la masa. Por eso vamos a reducir la cantidad de harina integral y vamos a aumentar un poco la harina blanca de trigo. Si la harina blanca es una harina buena, no tenemos problema. Como en el caso que nosotros usamos la harina de los amigos de Eisenhouse, Miguel y Lilian, que siempre ahí nos bancan, nos acompañan. Así que les mandamos un abrazo grande. Si queremos agregarle alguna harina como por ejemplo de centeno, evitémoslo, porque la harina de centeno también tiene mucha carga enzimática, mucha carga de bacterias y de levaduras. Lo mismo con harinas malteadas. Son harinas que tienen mucha actividad enzimática y eso va a ser como un catalizador de la fermentación. La va a aumentar. No queremos eso. Queremos que vaya lento el proceso. Ahora, otro tema, la cantidad de agua. Como sabemos, el agua es el elemento que posibilita la vida. Entonces, esta masa que vamos a hacer, no va a ser una masa muy hidratada. Con un 65% de hidratación vamos a estar bien, hasta un 70. Va a depender también de la capacidad de absorción de las harinas que usemos, pero no queremos llevar al extremo la hidratación. Y otro punto importantísimo, fundamental, es la temperatura de la masa. No debemos hacer que nuestra masa de pan, mientras la estamos manipulando, llegue a los 26-27 grados. Tenemos que mantenerla en los 24-25 grados. Si vemos que la masa se empieza a fermentar o empieza a tomar temperatura, la guardamos en la heladera. En cualquier momento del proceso, estemos amasando, estemos en autólisis, estemos haciendo pliegues, si la temperatura ambiente es de 24-25 grados, la masa descansa en la heladera. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me pueden preguntar, me mandan consultas. Y bueno, ahora arrancamos a hacer nuestro pan. ¡Gracias! 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 Bien, y ahora mezclamos. Como ven, no agregué la masa madre. Este proceso es la autólisis propiamente dicha. Vamos a solamente hidratar las harinas. Y no agrego la masa madre porque no quiero que la masa empiece a fermentar de antemano. En invierno, cuando la temperatura es muy baja, podemos hacer la autólisis con la masa madre porque la temperatura ambiente es baja y la masa madre está controlada. Pero ahora que las temperaturas van en aumento, acá se está poniendo cálido el clima, y teniendo en cuenta que queremos que esto vaya lento para permitirlo fermentar 36 horas, tenemos que reducir los componentes que hacen que la masa fermente más rápido. Con lo cual, la masa madre la vamos a agregar luego de la autólisis. Bien, la textura. ¿Sí? Muy bien. Despegamos todo de las manos. Llegamos todo al centro. Una hora. Una hora. Una hora. Dos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pasaron las 36 horas de fermentación en frío. Acá tenemos nuestro pan, vamos a hornearlo. Tenemos el horno caliente y tenemos la caja donde lo vamos a cocinar. Bien caliente. A ver cómo quedó. Vean cómo creció. Vuelve lentamente. Y queda la marquita que está listo para hornear. Le pongo un poco de semolín en la base para que no se pegue. Igual después le voy a poner un poco de semolín en la base de la caja donde lo vamos a cocinar. Bueno, tenemos esto listo. Lo voy a dejar por acá. Acá tenemos la caja. Le colocamos un poco de semolín, como dijimos. Y vamos a desmoldarlo. Lo greñamos. Lo tapamos y al horno. Al horno. Bueno. Lo cocinamos 20 minutos tapado. Y otros 15 minutos tapado. Y la temperatura 230 a 250 grados. La primera parte más caliente. Y la segunda parte, los últimos 15 a 20 minutos, podemos bajarlo a 230 a 220 grados. Vamos a ver los resultados. Bueno, pasaron los primeros 20 minutos. Así que vamos a ver cómo está el pan. Ahora lo horneamos 20 minutos más. Bueno, ya pasaron los siguientes 20 minutos de cocción. Vamos a ver cómo quedó nuestro pan. Aquí está. Suena bien. Está liviano. Bueno. Cuando se enfríe, lo vamos a cortar. Vamos a ver cómo está por dentro. Y vamos a analizar un poco las señales que nos da la corteza, el aroma y demás. Ahora, paciencia y a esperar. Buenas. Bueno, después de tanto trabajo y casi dos días de proceso, tenemos acá nuestro pan de larga fermentación. Lo corté antes. Recibimos visitas casi inesperadas. Y bueno, qué mejor que convidarles con un pancito de larga fermentación. Así que lo tuve que cortar. Pero se disfrutó. Gustó. Bueno, y llegó de la mitad. Acá lo ven. ¿Sí? Quedó bastante liviano. Eso es una buena miga. Miran cómo vuelve. Y bueno, qué decir de este pan. Quedó muy sabroso. Tiene una acidez característica muy suave que te produce salivación y te dan ganas de seguir comiendo pan. No es una acidez avinagrada o acética. Es más bien lática y suave. Bueno, en la superficie del pan se han formado pequeñas ampollitas. Esto es producto de la larga fermentación en frío. Se debe a que el dióxido de carbono que se produce en el interior de la masa, en el frío y lentamente, va ascendiendo en forma de pequeñas burbujitas. Y cuando se encuentra con la piel de la masa, se deposita ahí. Se queda entre la piel y la masa. Luego, cuando esto va al horno, lo cocinamos, con ayuda del vapor, esas pequeñas burbujitas estallan. Se terminan de formar y quedan ahí. Bueno, qué más decir sobre este pan. La verdad que es un buen y gran producto y merece el tiempo que le dedicamos para su obtención. Y podemos buscar nosotros como panaderos o panaderas acelerar o ralentizar el proceso del pan. En este caso lo que decidimos es ralentizar. Como tantos productos de fermentación natural, el tiempo les otorga mayor sabor y otros beneficios como mayor digeribilidad, más alimento, más nutrición. Entonces, para ralentizar el proceso de fermentación, lo que hacemos es reducir la cantidad de fermento de masa madre y fermentar más tiempo en frío. Si quisiésemos acelerar el proceso, totalmente lo contrario, usaríamos más masa madre y fermentaríamos a temperatura ambiente. Entonces, el proceso se acorta. Esta capacidad de elección, si lo queremos alargar o acortar, es parte de la decisión de nosotros como panaderos y panaderas y se relaciona mucho con esto que venimos charlando de la permacultura, de nuestro accionar en la naturaleza y de estas decisiones que tomamos para acelerar los procesos naturales o ralentizarlos, según necesitemos. Sabemos que los procesos naturales tienen su tiempo natural y llevan tiempo. Entonces, quizás a veces en el tiempo humano ese tiempo no nos sirve, entonces debemos acelerarlo. O a veces queremos ralentizarlo para, como en este caso, hacer un mejor uso de los recursos y aprovecharlo mucho mejor. Si no vieron el video de permacultura, les voy a dejar acá el link. Y bueno, esto es todo con respecto de los panes de larga fermentación. Si les gustó el video denle like, compartanlo, déjenme comentarios, preguntas, sugerencias. Y bueno, nos vemos en el próximo video de Fuerza Natural Pamo.